Hola, mirad que galletas de almendra con chocolate que he preparado, si quieres ver como las hago, quédate a verlo. Empezamos derritiendo la mantequilla, en mi caso lo he hecho en el microondas, pero lo podéis hacer donde queráis. Y una vez que la tengáis así, la reservamos. Ahora en un bol añadimos el huevo, el queso crema, que si lo tenéis a temperatura ambiente mucho mejor, porque así luego será más fácil de mezclar, la mantequilla derretida y por último, la esencia de vainilla. Y ahora con unas varillas lo mezclamos todo muy bien. Cuando tengáis una mezcla así, que no tenga grumos, ya la tendremos lista. Ahora poco a poco le iremos añadiendo la almendra molida o harina de azúcar. Ahora poco a poco le iremos añadiendo y mezclando. Tener en cuenta que no le he añadido nada de azúcar ni de edulcorantes, por lo que no estará nada dulce. Pero como después le voy a añadir chocolate, a mí con el dulzor del chocolate ya me es suficiente. Pero si queréis le podéis añadir el edulcorante que más os guste. Justamente antes de añadirle la almendra molida, se lo añadís. Pero eso ya hará el gusto de cada uno. Una vez que esté toda la almendra molida añadida, debe de quedar una mezcla como la siguiente. Si veis que la vuestra queda muy líquida, le podéis añadir un poco más de almendra. Debe de quedar una masa manejable y que no se engancha. Ahora la pasamos a una superficie limpia y en mi caso la he dividido en dos trozos, porque a una de ellas le voy a añadir un poco de canela en polvo. Simplemente es añadirle la canela por encima y con las manos mezclarlo todo muy bien hasta que se incorpore. Una vez listo, cogemos un rodillo y empezamos a estirar la masa. Debe de quedar de medio centímetro o un poco menos de grosor. Una vez bien estirada, la empezamos a cortar con los cortadores de galleta y si no tenéis, podéis hacerle formas con un cuchillo o simplemente coger un vaso e ir haciendo galletitas redondas. A medida que vayáis haciendo galletas, las vais colocando sobre una bandeja de horno con papel de horno. Y así hasta terminar con toda la masa. Hay que ir estirando, cortando galletas, formando otra vez bolas de masa con la masa sobrante, volviéndola a estirar y así hasta terminar con todo. Y con la masa de canela hay que hacer completamente lo mismo. Así hasta tener una bandeja de horno llena de galletas. Una vez así, las llevamos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo durante 15 minutos aproximadamente o hasta que veáis que se empiezan a dorar por los bordes. En ese momento las sacamos del horno y las dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez que estén frías, las decoraremos por encima con un poco de chocolate derretido. Ahora las dejamos enfriar y listo. Ya tenemos unas galletas de almendras súper fáciles de hacer y muy buenas. Recordad de añadirle edulcorante si lo necesitáis. Por lo demás, mirad que pinta que tienen. Pueden aguantar perfectamente una semana dentro de la nevera. Espero que te haya gustado. Si haces alguna de nuestras recetas, envíanos la foto a Instagram, Twitter o Facebook. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y suscríbete y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.